Tengo fe Que muy pronto todo esto acabará Que algo bonito sin dudar se aprenderá Yo tengo fe Si tengo fe Tengo fe Que mi pueblo finalmente entenderá Que pasar tiempo en familia no está mal Que las cosas más sencillas valen más Yo, que sin tener a dónde ir Aprovecho y elevo una oración por ti Volveremos a encontrarnos Y volveremos a abrazarnos Mientras tanto Soporta un poco más Volveremos a encontrarnos Volveremos a abrazarnos Mientras tanto Soporta un poco más Mientras tanto Mientras tanto No Hasta luego No 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 No